Aliviénate el jale con la nueva fórmula de Pegazulejo Fija Piso y Pegavitro de Niaza. Pegazulejo es un adhesivo ideal para la colocación de azulejos y cerámicos. Úsalo para muros y pisos interiores, para colocar lambrin en interiores y para recubrimientos de alta o media absorción de agua, como los cerámicos. Es ideal para uso residencial. Fija Piso es un adhesivo de uso residencial, ideal para colocar pisos de alta y media absorción de agua. Úsalo para recubrimientos cerámicos, pisos y colocaciones que requieren espesores de adhesivo de hasta 2 centímetros. Pegavitro es un adhesivo modificado para la colocación de porcelánicos y cerámicos, que permite la colocación de piso sobre piso. Úsalo en muros, firmes y piso sobre piso en interiores o exteriores. Con este adhesivo puedes colocar recubrimientos de hasta 10 kilogramos de peso y piedras naturales. Te sirve para uso comercial y residencial, donde es ideal para estancias, pasillos y recámaras. Las mejoras de estos adhesivos los hicieron más cremosos y ligeros, lo que facilita el mezclado, da una mejor trabajabilidad, gran avance de obra y cero deslizamiento vertical. Además de las ventajas que cada uno de estos productos ya te ofrecen, el equipo de Niasa se enfocó en que la reformulación de sus adhesivos impacte favorablemente en el trabajo de los instaladores de pisos en las obras. Aprovecha las ventajas que te dan las reformulaciones de los adhesivos de Niasa y aliviánate en el jale. Recuerda que en Niasa encuentras los mejores materiales para tu construcción. Visita niasa.com.mx Noticias Caruso